hola queridos amigos os doy la bienvenida al canal de auricular.org soy Vertes y bueno esto es un vídeo en formato de preview o de presentación de un nuevo modelo de la casa tri que se trata ni más ni menos que un modelo híbrido con un driver dinámico y un balance armature luego veremos con más detalle en sus especificaciones y que ha salido a la venta recientemente el motivo de este vídeo es echar un vistazo por encima a lo que nos puede ofrecer este tri meteo que muy pronto recibiré y podré revisar en el canal y también avisaros de que podéis aprovechar una oferta la cual comentaré al final de este mismo vídeo que está vigente durante unos días y finalizará pronto bueno lo primero de todo vamos a comentar porque este tri recibe el nombre de meteo cuando lanzamientos previos de la misma compañía han tenido nombres de estrellas y bueno según nos cuenta tri el meteoro es uno de los milagros naturales un fenómeno astrofísico por el que los meteoritos formados por pequeñas rocas y polvo entran en la atmósfera terrestre con sus partículas ardiendo y dejando una brillante estela de luz tras de sí al igual que la aurora simboliza la suerte la esperanza y la bondad además se dice que la lluvia de meteoritos tiene un efecto de unificación y curación en la comunidad desde el estallido de la pandemia de kobe 19 el contacto social entre las personas de todo el mundo se ha visto muy obstaculizado y el aislamiento se ha convertido en un estado de vida común la gente es propensa a la depresión y a la ansiedad en estas circunstancias en este momento si tienes la suerte de ver el cielo iluminado por la lluvia de meteoritos puedes calmarte y ganar algo de energía debido al poder de los meteoros para dar continuidad y optimismo a la vida y mantenernos más conectados en algún sentido durante el aislamiento y ahí viene el nombre de nuestro nuevo miembro trimeteor o star rain viene a ser pues comúnmente como lo conocemos también en castellano como lluvia de estrellas a pesar de no tener la posibilidad de ofrecerte la impresionante escena de la lluvia de meteoritos trimeteor lleva nuestro deseo de que la música te quite la ansiedad y te alegre la vida bueno como vemos es un mensaje bastante místico lleno de esperanza y que nos viene a decir que nos espera quizás un nivel bastante divertido que nos hará desconectar de todos nuestros problemas centrándonos simplemente en la música y como bien sabemos este joven no tendría sentido sin la misma dando un vistazo a sus cápsulas y alguna de sus características como podemos observar comporta un diseño de tipo custom universal el cual ya me llama bastante la atención como vemos el first place de las cápsulas evoca la lluvia de estrellas de meteoritos con detalles estelados del rastro que van dejando y todo en un color negro muy sobre y elegante nos dicen que serán muy cómodos a nuestros oídos están realizados en resina y que tienen un sonido maravilloso gracias a su diafragma de puro berilio plateado y suplementado con un balance armature de nobles ya viendo un poco sus especificaciones y características el tri tiene una conexión de cable a las cápsulas de dos pins de 0,78 milímetros con un jack de 3,5 milímetros la sensibilidad de 105 decibelios una impedancia de 12 ohmios frecuencia de respuesta va de los 20 hercios a los 20 kilohercios y un cable que también vamos a comentar un poquito más adelante que es de 8 núcleos libre de oxígeno el driver dinámico como ya hemos comentado un poco es de 10 milímetros de virilio plateado con el balance armature nobles ed 29689 con un diseño ergonómico realizado en resina de grado médico traslúcido no como su face plate hemos visto que es opaco tiene un crossover de dos vías y bueno el cable de 8 cores volviendo sobre el cable y respecto a este mismo lo hemos dicho que es un cable de 8 cores hidrógeno y con hilos de cobre la verdad que tiene buena pinta además por lo que se ve debe encajar perfectamente las cápsulas sin sobresalir nada y nos prometen que nos dará un sonido con una calidad estable sobre el paquete completo aquí vemos un parque en el que se incluye el manual una funda de cuero lo que parece una herramienta de limpieza varias tips de silicona que me parece que son de la marca que hay 10 luego no me queda muy claro las negras parecen que son puntas de espuma por supuesto las dos cápsulas de unidades del trimeteor el cable de 8 núcleos de cobre y el objeto que sabe en verde tampoco me queda muy claro si es un pañito de limpieza o tiene otra intención u otro uso bueno aquí pasamos a la gráfica de frecuencia de respuesta como podemos observar tiene un perfil en nube con la zona de los bajos bastante elevados incluso por encima de la zona de agudos y bueno tampoco quiero comentar mucho más en este aspecto porque para mí las gráficas son orientativas también me gustaría medirlo yo mismo cuando llegue incluso compararlo con otras unidades y otros modelos pero bueno nos da una ligera idea pero vamos a encontrar el sonido y ya finalizando extra preview y como se ha comentado al principio el trimeteor ha sido lanzado el 28 de octubre y ahora en estos momentos se encuentra la oferta a 99 dólares luego su precio pasará a 109 dólares y el periodo de esta oferta durará del 28 de octubre al 12 de noviembre así que si quieres conseguir un precio o un menor lo podéis ir adquiriendo o si preferís asegurar primero ver mis impresiones yo espero grandes cosas la verdad de este trimeteor el enlace lo dejo en la descripción donde lo podréis adquirir en la tienda de kip y fi a este precio que hemos comentado y bueno sólo nos queda esperar recibir la unidad y que reciba su correspondiente unboxing y revisión entonces os comentaré todas mis impresiones y qué me parece este auricular el cual tengo muchas ganas de probar nunca he probado nada en la casa tri y la verdad que me apetecía un montón pues nos vemos la semana que viene con nuevas novedades os mando un cordial saludo a todos adiós